Con un grandioso desfile por las principales calles de Chichigalpa, se dio la celebración de la 23 Serie Nacional de Softball Femenino, destacándose la amplia participación de la mujer en el deporte, fuente de salud y vida, fuente de paz y hermandad entre las personas. Es muy bonito y acá es un ejercicio para nuestro cuerpo. Fue emocionante porque así no, da oportunidad de desempeñar nuestro deporte. Creemos o creen las personas que por ser mujer no podemos tener estas habilidades las cuales las tenemos y hoy las vamos a demostrar. Equipos de Carazo, León, Managua, Estelí, Chinandega, A y B, Granada, Rivas, Chontales y la región de las Minas en la Costa Atlántica, dieron realce a este importante evento deportivo, saludando el 34 aniversario del Triunfo de la Revolución. Tenemos mucho que celebrar, tenemos mucho que disfrutar y esto es parte de las actividades del 19 de julio del 34 aniversario de la Revolución, a lo cual ha sido dedicado también este campeonato. Hay un gran, como decimos nosotros, vuelco de lo que es la dirección de deporte que obviamente es el gobierno. En este importante encuentro del Sopo Nacional Femenino, se vio de manifiesto el máximo nivel deportivo que han alcanzado las mujeres, gracias a la restitución de derechos que ha venido promoviendo con amor y firmeza el gobierno revolucionario, junto a nuestra voces con la visión de una patria bendita y siempre libre. Por eso valemos el 50 y 50, es un derecho que nos ha dado la compañera total. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.